Bueno, voy a abrir mis regalos Que me regalaron Los cuales fueron 3 No se si ahí se puedan ver Muy bien El primero Muy bien el primer regalo es un libro de doctor stone no sé si alcancen a apreciarlo un poquito el primer regalo estoy abriendo en el orden que creo más correcto el segundo regalo es un teclado inalámbrico con mouse de 2.4 gigahertz tiene un receptor USB no sé si alcancen a apreciar ahí muy bien después haré un unboxing de este y el tercer regalo vamos a ver es un adaptador OTG adaptador OTG muy bien ahí está ahí están las cosas que me regalaron son tres cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.